¡Feliz jueves para todos! Mi nombre es Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía de Artesanías de Colombia, les doy la bienvenida a una nueva charla virtual especial artesano digital llamada Legalidad de Materias Primas de Origen Vegetal. Los invitamos mientras terminan de conectarse todos los asistentes el día de hoy a que nos cuenten primero desde qué parte del país están conectando, segundo qué fibra vegetal utilizan y tercero cuál es el interés de ustedes para hacer parte de esta charla virtual el día de hoy. Bueno, en este momento ya se encuentra con nosotros Lucina, Lina, María Claudia, Laura Rodríguez, Marta Cecilia Florian, gracias a ustedes por estar, Rosneri Pineda, Sonia Calvachi, Yadi Marcela Mansilla, ya Jorge Armando Forero nos dice que es de Chiquinquirá y elabora artesanías en Tagua. Gracias Jorge Armando por estar con nosotros. Antes de iniciar este webinar les hacemos las siguientes recomendaciones. Primero mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas, utilizar el chat de preguntas para realizar sus inquietudes que serán resueltas al finalizar esta sesión por nuestras expositoras. De igual forma, si ustedes cuentan con micrófono y quieren hacer la pregunta personalmente, los invito a que por favor me escriban igualmente por el chat de preguntas para de esta forma yo poder darles el paso. No olviden también que pueden seguirnos por redes sociales y que también pueden hacer preguntas y hacer sus comentarios por redes sociales utilizando siempre el numeral artesano digital. De igual forma también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia, página oficial, en Twitter Artesanías de Cor, recuerden que la D nos lleva a la E y en Instagram Artesanías de Colombia. Beatriz Serena también se encuentra con nosotros, ella dice que se encuentra en la ciudad de Bogotá y utiliza el FIQE en algunos de los productos que elabora. María Claudia Manrique dice, hola, muy buenos días, soy María Claudia Manrique de Mantos Taller Textil. Soy de Bogotá, utilizo fibras vegetales como el algodón, FIQE, yute y a veces lino. Me interesa el tema, pues no sé nada sobre el tema que me parece vital para ser eco-friendly. Gracias, gracias a ti María Claudia por darnos a conocer tus intereses y las figuras con las que trabajas. Por otro lado también se encuentra Diana Carolina Ramírez, ella se encuentra en Tolemaira y le interesa saber más sobre el tema, ya que le gusta trabajar con diferentes técnicas y materiales. Y Adriana Mora se encuentra en Bogotá y realiza artesanías en FIQE. También se encuentra con nosotros, como ya lo había dicho, Lucina Huitrago y ella se conecta desde Armenia. De igual forma también los invitamos a que se preparen también para la próxima charla digital que se viene de nuestro ciclo Vendiendo a Través de Internet. Esta charla será el próximo martes. Más adelante les vamos a contar cómo pueden hacer para inscribirse y para seguir participando de estas charlas virtuales. Bueno, antes de iniciar esta charla, yo les cuento que el día de hoy esta actividad tiene como propósito darles a conocer los diferentes aspectos legales que existen en cuanto al uso de las materias primas de origen vegetal, ya que estos son unos de los insumos utilizados en Colombia para la producción artesanal. Bueno, y para el desarrollo de este tema se encuentran con nosotros hoy Leonor Celis y Andrea Salamanca. Leonor es ingeniera forestal, especialista en ingeniería ambiental, con conocimientos y experiencia profesional como interventora de proyectos estatales, coordinación y desarrollo de proyectos de restauración ecológica, reforestación, recuperación de suelos, manejo sostenible de recursos naturales y docencia. Leonor ha participado en la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de establecimiento y manejo forestal y ha apoyado diversas comunidades en el manejo, aprovechamiento y reglamentación aplicable a recursos naturales. Por su parte, Andrea Salamanca es ingeniera forestal con maestrías en gestión del medio ambiente industrial y el medio ambiente. Andrea tiene experiencia en reglamentación aplicable al aprovechamiento y movilización de recursos forestales, formulación e implementación de programas de ecoeficiencia, valorización y tratamiento de residuos y control de aguas, estructuración y documentación de compras públicas sostenibles, gestión de riesgos laborales y salud ocupacional. A Leonor y a Andrea les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy y les dejamos a ustedes, a todos nuestros asistentes, para que nos cuenten todo lo que tienen hoy por contarnos. ...materias primas de origen vegetal y va dirigida a las personas que aprovechan, transportan y comercializan tanto materias primas como productos ya elaborados a partir de flora silvestre, llamada flora espontánea, que no es cultivada, o flora nativa cultivada. Muchos de ustedes se preguntarán por qué Artesanías de Colombia está interesada en el tema de legalidades. Artesanías de Colombia, por un lado, es firmante del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que es un acuerdo de voluntades de empresas públicas y privadas, cuyo objetivo es tratar de garantizar que la madera utilizada en el país provenga de fuentes legales. Al ser miembro del Pacto por la Madera Legal, Artesanías de Colombia adquiere unos compromisos entre los cuales está la capacitación de los diferentes actores de la cadena productiva en temáticas de legalidad y también fomentar al interior del sector el aprovisionamiento legal de materias primas y la comercialización legal de las mismas. Asimismo, es importante resaltar que el 70% de las materias primas utilizadas en el sector artesanal es de origen vegetal y la gran mayoría de ellas es de origen silvestre. Entonces, de aquí el interés de Artesanías de Colombia de promover la legalidad dentro del sector. También Artesanías de Colombia, por contar con puntos de venta de productos comprados a artesanos a nivel nacional, le aplica la normatividad relativa a legalidad forestal. Es por esto que entre sus funciones está velar porque sus artesanos cumplan la normatividad en el tema. Buenos días, mi nombre es Leonor Celis, ingeniera forestal y hacemos parte de la sugerencia de desarrollo. El interés de desarrollar esta presentación o esta charla con ustedes es en la búsqueda de darles unas líneas de trabajo o unas herramientas para que ustedes empiecen a desarrollar y a involucrar la legalidad en el desarrollo de su actividad productiva. Buenos días. ¿Qué normatividad enmarca el cumplimiento de la legalidad ambiental? Es el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, también llamado decreto 1076 de mayo de 2015, que compila todos los decretos nacionales que implementan las normas en materia ambiental. Dentro de este decreto único y más específicamente en el título 2 de biodiversidad, se establecen cuáles son los conceptos, definiciones y requerimientos necesarios para hacer un aprovechamiento, transporte y comercialización, tanto de materias primas como de productos ya elaborados, provenientes de flora silvestre o flora nativa cultivada. ¿Cuál es la importancia de que los artesanos sean legales? Primero, las políticas nacionales apuntan a que los artesanos adquieran sus materias primas de origen vegetal, mineral, de fuentes de aprovisionamiento ilegal. Está la política de consumo sostenible, de producción y consumo sostenible, y está el Plan Nacional de Negocios Verdes, cuyo plan establece como criterio de negocio verde que la materia prima utilizada en el proceso productivo sea legal. Asimismo, las dinámicas de mercado hacen que el artesano progresivamente vaya obteniendo avances en la consecución de proveedores legales. Adicional a esto, nosotros vemos cómo muchas veces se limitan algunos procesos de comercialización, sobre todo a nivel internacional, porque los artesanos no cuentan con los soportes de legalidad que le permitan tener seguridad al cliente de que puede sacar los productos comprados aquí en Colombia sin ningún inconveniente. Otra cosa que afecta mucho y que es el fundamento de muchas de las acciones que implementa la empresa es el decomiso de materia prima a algunos de los artesanos en algunas comunidades del país. El artículo 101 del Código de Policía establece que si alguna persona aprovecha, transporta, comercializa materias primas de origen vegetal sin los permisos respectivos, puede hacerse a una amonestación, a una incautación y a una multa por no tener los soportes de legalidad de esas materias primas que transporta. Muchas veces desde el terminal de transporte nos llaman los artesanos a decir que la policía les va a encantar la materia prima o el producto ya elaborado, pero pues nosotras no es injerencia de nosotros, pues la policía está en todo su derecho de hacerlo porque no cuentan con los soportes requeridos. A nivel nacional es competencia del ministerio todo lo que tiene que ver con la política, con la legalidad ambiental, pero a nivel regional, que es la que nos concierne, son las CARS las que implementan dentro de sus jurisdicciones la expedición de los trámites y soportes necesarios para demostrar la legalidad en el aprovisionamiento legal de materias primas. Es el ICA el que se ocupa de todo lo que tiene que ver con registros de plantaciones de especies maderables y él también emite conceptos fitosanitarios cuando se hacen exportaciones y el país es importador, así lo exige. A lo largo de la cadena productiva existen unos trámites específicos, por ejemplo, los proveedores de materia prima deben tramitar, si la corporación así lo exige, un permiso de aprovechamiento. Los comercializadores de materia prima deben contar con un salvoconducto de movilización de esta materia prima. Generalmente los que aprovechan la materia prima movilizan también la materia prima. Cuando se expide un permiso de aprovechamiento, se solicita ese salvoconducto que le permite a usted mover esa materia prima sujeta al permiso de aprovechamiento. Los artesanos y comercializadores están sujetos a poseer un libro de operaciones en el cual se desarrolla toda, que es como un libro contable que soporta todas las operaciones de compra y venta de producto y el cual tiene que estar soportado con facturas, con permisos de aprovechamiento, con salvoconductos de movilización, que es el libro de operaciones, es el que tiene artesanías de Colombia y debe presentar a la Secretaría de Estrital y Ambiente de forma trimestral, en el cual nosotros relacionamos todos los movimientos, todas las transacciones de compra y venta de la empresa y cuáles son los soportes que tenemos de nuestros proveedores. Dentro de los diferentes trámites para el aprovisionamiento legal de materias primas está el permiso de aprovechamiento, que es la autorización otorgada por la entidad administradora, generalmente las CARS, para extraer los productos derivados del bosque, sean maderables o no maderables. Existen tres permisos, tres tipos de permisos de aprovechamiento, el doméstico, el único y el persistente. El que nos interesa a nosotros y que permite comercializar los productos aprovechados es el tipo persistente y es el que se solicita a la Corporación Autónoma Regional. Existen diferentes requisitos, pero estos requisitos pueden variar de corporación a corporación. Dentro de estos es importante anotar que con el que más tenemos inconvenientes es con el de tenencia de la tierra. Pero muchas veces los artesanos no son propietarios de los predios en donde extraen las materias primas, entonces deben contar con una autorización del propietario para poder solicitar el permiso de aprovechamiento. El proceso generalmente consiste en, se erradica la solicitud de aprovechamiento, la corporación hace una visita al lugar de aprovechamiento y ellos emiten un concepto y si el concepto es favorable habrá una publicación del permiso de aprovechamiento. Cuando se obtiene un permiso de aprovechamiento puede estar sujeto a un salvoconducto de movilización o no, si está sujeto a un salvoconducto que es el documento que permite que yo movilice sin problema los productos aprovechados, se solicita con la misma corporación que expidió el permiso de aprovechamiento. En este salvoconducto se relacionan la fecha en que usted va a movilizar la materia prima, los datos del vehículo que la va a movilizar, qué especies y los volúmenes. Si usted no puede movilizar esa materia prima en esas fechas establecidas, usted debe acercarse a la corporación y hacer una modificación del salvoconducto de movilización. De otro lado, el registro libre de operaciones aplica a todas las empresas que transforman o comercializan productos forestales. Ellas deberán tener un libro de operaciones que contenga como mínimo la siguiente información. La fecha, el detalle de la que compra es venta, de qué materia prima, cuál es el proveedor, la procedencia de qué lugar viene esa materia prima o ese producto, cuál es el saldo en el trimestre, que queda en reserva y este debe ir soportado de facturas, de compras de materias primas y si hay una donación, del soporte de donación de estas materias primas. Para trámites de exportación es un poco complicado, esto aplica sobre todo, nos hemos dado cuenta que son para grandes volúmenes, cuando las exportaciones salen de puerto, aquí los entes de control solicitan la admisión de un permiso no CITES. Permiso no CITES qué es, son permisos otorgados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en las cuales para aquellas especies no listadas en los apéndices de la Convención CITES. Quiere decir que estas especies no tienen problema de veda ni de restricción de aprovechamiento. Para poder solicitar estos permisos de aprovechamiento se requieren unos requisitos como son el certificado de existencia, la fotocopia, el objeto de la importación, el lugar de procedencia, cuál es el puerto de embarque y adicionalmente, que es un poquito lo que limita estos procesos de exportación, todos los soportes que acrediten la obtención legal y la procedencia de los especímenes, tipos, permisos de aprovechamiento o registros de plantaciones forestales salvoconductos de movilización que deben tener para poderlos sacar del país. Sin embargo, pues, generalmente lo que sucede, una dinámica que sucede mucho a nivel nacional es que la gente generalmente cuando necesita sacar del país sus productos, lo hacen en la maleta o lo hacen por vía aérea. Entonces, muchas veces estos documentos no son presentados. Sin embargo, en caso tal de haber un control, pueden ser descomputados sin ningún inconveniente por los entes de control. Bueno, es importante anotar que Artesanías de Colombia, dentro de su política como entidad, posee un componente de producción y dentro de este un eje temático de materias primas que orienta al aprovechamiento y sostenible de las materias primas. Asimismo, nosotros brindamos asistencia técnica a aquellas comunidades o artesanos que requieran acompañamiento en la solicitud de trámites ante las corporaciones y asimismo nosotros ayudamos a generar ciertos documentos que exigen ciertos entes territoriales como las corporaciones para la solicitud de dichos trámites. El honor va a comentarles algunas experiencias que hemos tenido con algunas comunidades y algunos oficios artesanales en la solicitud de estos trámites que han requerido. Bueno, acá se está tratando de dar una línea para que... Bueno, unas líneas o unas experiencias. Vamos a compartir unas experiencias del trabajo que se ha adelantado con el acompañamiento que Artesanías de Colombia le ha hecho a algunos artesanos. La idea de compartirles estas experiencias es para que ustedes, en el transcurso de este proceso, de lo que le vamos a mencionar, es para que ustedes estén revisando cómo han avanzado ustedes en el tema de la legalidad de las materias primas. Entonces, ¿hasta dónde van? Si van a la par con estos trabajos que se han realizado, si han avanzado para que después nos compartan sus experiencias en el transcurso de esta charla, de este conversatorio. Entonces, empecemos a raíz de una problemática que se generó con el decomiso de materias primas. Entonces, unas comunidades estaban bastante inquietas y empezaron a... Un colector empezó a desarrollar su trámite ante la corporación autónoma respectiva, entregó la documentación y el proceso va muy bien hasta ahora. O sea, ha salido a favor del concepto técnico. Además, es una persona que no solamente colecta la materia prima, sino que también está sembrando, está en áreas de su predio, está realizando actividades de repoblamiento. Hay otra actividad que se está haciendo con unas materias primas que son especies introducidas. Como están en áreas de protección, la competencia, como nos lo mencionaba hace un momento Andrea, es de las corporaciones autónomas regionales en el sitio donde se desarrolla el aprovechamiento. Entonces, ellos iniciaron su proceso, les solicitaron una documentación adicional por ser zona de protección. Entonces, con el acompañamiento de artesanías de Colombia, se les apoyó en un documento que busca la protección del recurso natural y de la sostenibilidad del mismo. Como ella mencionaba, las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de dar la línea, de exigir cuáles son los requerimientos para ese desarrollo de trámites. Entonces, hay algunas que piden más documentación, otras piden menos documentación. Lo importante es que ustedes se acerquen a la corporación autónoma regional. Cada corporación autónoma regional tiene una ventanilla ambiental, llamémoslo así, o un área en donde se trabaja todo lo de la flora silvestre o todo lo que está relacionado con los aprovechamientos. Entonces, en algunas se puede llamar oficina de desarrollo sostenible, la oficina de desarrollo, la oficina ambiental. Allá están en todo el derecho, en toda la obligación de decirles a ustedes qué es la documentación que necesitan. Es necesario que tengan en cuenta que no solamente se solicitan los permisos para la exportación. En cualquier momento, a ustedes les pueden solicitar el documento para la legalidad que verifique que la materia prima de su producto artesanal proviene de fuentes legales. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Algunos de ustedes que nos compartían inicialmente, nos hablaban que trabajaban con materias primas como el fique, como el algodón. Estas especies tienen un manejo, estas especies no, los permisos no están relacionados con las corporaciones autónomas regionales. En cambio, nos hablaban de una especie como la atagua. La atagua, nos hablaban del municipio Chiquinquirá. Sí. Chiquinquirá hace parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esta corporación autónoma regional es la que regula y es la que autoriza los permisos de aprovechamiento. Entonces, es conveniente que esta materia prima o este recurso natural sí necesita un permiso de aprovechamiento. Entonces, es conveniente que se acerque a la Corporación Autónoma Regional y solicite cuáles son los requisitos que se necesitan para que pueda tener legalmente su materia prima. Otra cosa con respecto a FIQE. El FIQE es cadena productiva. Por ser cadena productiva, no está sujeto a permisos de aprovechamiento ni a ninguno de los trámites anteriormente mencionados. Artesanías de Colombia en el año 2015 solicitó al Ministerio de Agricultura una certificación que estableciera que era cadena productiva y que no requería estos permisos. En su momento, nosotros la publicamos en la página de internet. No obstante, volveremos a cargarla para que cuenten con ese documento que soporta que no requiere ningún permiso adicional. En cuanto al godón, por ser una materia prima de origen agrícola, no está sujeta a ningún trámite ante las corporaciones. Lo mismo pasa con la calceta de plata. La calceta de plata, también por ser producto agrícola, no está sujeta a ningún permiso por parte de las corporaciones. Sin embargo, de pronto, pueden ser sujetos, digamos, cuando se hacen exportaciones, pueden estar sujetos a certificados fitosanitarios expedidos por el ICA si y solo si el país importador lo exige. Si no, el ICA no emite ningún certificado fitosanitario. Por ejemplo, hace poco hicimos una exportación de algunos productos en madera y queríamos de pronto obtener el certificado fitosanitario para estos productos artesanales en madera y como iban para Estados Unidos y Estados Unidos no requiere que se le presente ningún certificado fitosanitario, el ICA no emite si no lo solicita explícitamente del país importador. Bueno, continuando con algunas experiencias. Carolina Alvarado nos pregunta que la caña flecha en qué categoría entra. Es importante que nos digas la jurisdicción de la caña flecha. Artesanías de Colombia junto con la CDS, la Corporación de los Valles del Sino y San Jorge, hemos obtenido avances en cuanto a legalidad de la materia prima de caña flecha. Gracias al interés de la corporación fueron emitidos 10 certificados dentro de la es importante aclarar que dentro de su jurisdicción ellos no establecen que la caña flecha sea una materia prima de origen silvestre sino que es cultivada. Entonces, la reglamentación es mucho más laza para la obtención de ciertas certificaciones. Entonces, ellos nos solicitaron un inventario de las áreas de aprovechamiento de los artesanos y nos emitieron a 10 artesanos ubicados en el resguardo SINU para Tuchín y San Andrés de Sotavento una certificación ambiental que dice que esta materia prima está siendo aprovechada bajo lineamientos sostenibles y que puede ser utilizada como certificado de exportación. Sin embargo, en lo que hemos identificado, por ejemplo, cuando la caña flecha proviene del departamento de Sucre, la corporación sí exige que se solicite permiso de aprovechamiento porque para ellos es de origen silvestre y está sujeta a permiso de aprovechamiento. Existe otra posibilidad. Hay comunidades que están sembrando la caña flecha. Entonces, cuando se siembra la caña flecha ya se convierte en una especie que es nativa pero es cultivada. Entonces, al ser cultivada eso tiene un proceso mucho más sencillo. Por eso, de pronto voy a enfatizar mucho. Acérquense a las corporaciones autónomas regionales porque casos como en Corpo Nariño, en Corpo Nariño ellos están facilitando mucho los procesos, están apoyando mucho a los artesanos y mucho a los colectores y ellos dicen es bueno que se acerquen, regístrense, nosotros estamos llenando una tabla con la información de cada una de las personas que colectan, que transforman, que comercializan y ha existido gran apoyo de parte de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Igual sucede con Corpo Caldas. Corpo Caldas es otra, allá se trabaja mucho con especies de flora silvestre y con la especie iraca y ellos también están apoyando bastante este tipo de procesos de legalidad. Corpo Caldas ha emitido certificaciones ambientales que nosotros generalmente denominamos certificados de exportación ya que ellos consideran que por ejemplo la especie iraca es de origen cultivada, es nativa cultivada entonces no requiere permisos de aprovechamiento entonces ya varios de nuestros proveedores de aquí de los puntos de venta ya cuentan con esta certificación que les facilita los procesos de comercialización. en lo mismo Corpo Nariño ha emitido certificados de exportación para iraca también dentro de su jurisdicción. Existen otras corporaciones autónomas regionales como la CRQ en la CRQ ellos están también son conocedores de que las comunidades están aprovechando flora silvestre proveniente de bosques que son propiedad del municipio los municipios están apoyando y están autorizando mediante unos permisos que se adjuntan a la documentación que solicita a las corporaciones autónomas regionales entonces es conveniente que ustedes también los que están en esta situación se acerquen a las alcaldías municipales si sucede si tienen el mismo proceso y ellos les autorizan dependiendo de las características de los bosques naturales ellos les pueden autorizar o los pueden certificar para que lleven esta información a las corporaciones autónomas regionales y continúen los trámites es importante anotar que muchas veces la reglamentación está muy orientada a recursos maderables y las corporaciones tienen muy claro cuál es el proceso para trámites de maderables sin embargo muchas veces muchas corporaciones no tienen la situación muy clara para los no maderables entonces muchas veces ustedes se van a encontrar de pronto con vacíos con información no muy clara con respecto a la solicitud de dichos trámites si esta situación se presenta es mejor que ustedes hagan la solicitud por escrito y radiquen esto como una petición queja o reclamo para que obtengan una respuesta de la corporación las corporaciones en general podemos decir nosotros que tenemos un contacto directo con ellas están en muy buena disposición de facilitar estos procesos sin embargo pues también necesitamos el interés de los artesanos para que dichos procesos puedan puedan dar sus frutos artesanías de Colombia la sugerencia de desarrollo la sugerencia de desarrollo fortalecimiento del sector artesanal está presta para prestar el apoyo necesario que requieran ustedes muchas veces la tarea no es tan fácil es un poco dispendiosa y demorada pero pues a medida que vayamos obteniendo avances vamos a ver que los procesos se van a facilitar entonces estamos estamos listos para asistirlos en lo que requieren es importante que ustedes reconozcan que las corporaciones autónomas regionales solicitan esta documentación o están interesados en conocerlos es porque ellos ellos realmente están como su deber es proteger y administrar el recurso natural es un mecanismo de proteger las materias primas de proteger la flora silvestre y de permitir que estos recursos se mantengan con el tiempo y ustedes puedan disfrutar de ellos y así mismo de su actividad económica yo quisiera hacerles una invitación y con base en eso voy a compartir otras experiencias les hago una invitación de que empiecen procesos de siembra muchos de ustedes cuentan con áreas para la siembra de estas materias primas que utilizan en su actividad artesanal empiecen este proceso artesanías de Colombia les puede hacer el acompañamiento técnico de igual forma las corporaciones autónomas regionales las administraciones municipales existen muchos mecanismos de apoyo para que empiecen a hacer siembra de sus materias primas para el caso de Corponadiño hace el año pasado muchas comunidades del municipio de Colón empezaron a hacer siembra de la especie de Irak en el municipio de Linares es para ellos parte de su actividad como tan importante es el café para ellos tan importante es la Irak porque hace parte de la economía de su región y del desarrollo de su región entonces quería compartirles el municipio de Colón cultivador el municipio Linares cultivador de la especie de Irak me disculpan si hay otros municipios y no los menciono para el caso de Corpoboyacá un colector de materias primas él también en sus predios tiene áreas cultivadas con esparto el esparto es una fibra natural que se encuentra ubicada en zonas protectoras en zonas de páramo en este caso para el caso de la Irak es una especie que también se puede sembrar en las rondas hídricas todas las rondas hídricas requieren una franja de protección mínimo de 30 metros entonces es de anotar que si están ubicadas en zonas protectoras y son cultivadas pueden tener la opción de ser de explotarse de aprovecharse o sea que hay que hay que recuperar estas rondas hídricas y hay que empezar a sembrar estas estas especies para el caso de la corporación autónoma regional del Quindío tenemos tenemos unas unas zonas que fueron también cultivadas con bejucos entonces ellos ellos han tenido buenos resultados entonces son algunas de las experiencias que queremos contarles hay comunidades indígenas en el Pacífico colombiano que están sembrando la especie que se llama palma huérregue que también es materia prima utilizada en su producción artesanal son algunas de las experiencias caña flecha como lo habían mencionado y fue una de las especies que de consulta caña flecha y comunidades indígenas que también están trabajando están sembrando caña flecha entonces ya existe ya se está manejando o se empieza a involucrar una normativa en donde no solamente se le da énfasis al sector maderable sino también a otro tipo de materias primas provenientes de los bosques naturales cultivadas y no cultivadas bueno es importante que la certificación ah bueno esta es una recomendación y igual también es para que también ustedes nos cuenten en donde se podría encontrar la certificación para la cadena productiva del FIC como les había comentado la emitió el Ministerio de Agricultura nosotros la montamos en su momento aquí en la página web sin embargo como les decía vamos a volverla a montar para que puedan utilizarla en caso necesario bueno Sonia Calvache nos dice con respecto al teñido artificial o con químicos aplicado a varias fibras naturales empleados en artesanías ¿hay alguna restricción con respecto a estos tintes en productos que van al exterior? No lo que pasa es que hay que mirar el país importador qué requerimientos tiene porque cuando uno mira cada país impone sus lineamientos por ejemplo la comunidad económica europea es bastante exigente en cuanto a temas ambientales Estados Unidos no Estados Unidos es un poco más laxo a nivel nacional por ejemplo cuando se hace uso de tintes hay que garantizar que los vertimientos generados sean manejados de forma adecuada yo hago el llamado pues es nuestro nuestra línea de acción a la gestión ambiental dentro de los procesos productivos a ser responsables a utilizar tintes ambientalmente sostenibles que ya existen en el mercado entonces y que le dan un valor agregado al producto elaborado pero no o sea nosotros no tenemos identificado ningún país que establezca en cuanto a esta materia de tintes una restricción específica bueno Gilberto Camacho nos hace la siguiente pregunta sobre y es respecto a las denominaciones de origen si estas usan materia prima que no es de la zona geográfica específica podrían haber inconvenientes o si se quiere innovar con productos de origen usar otro material que no sea vegetal y pase a ser sintético la denominación de origen se da para determinada materia prima y la denominación de origen establece cuáles son los criterios de uso de esas materias primas entonces no se puede utilizar si usted quiere utilizar la denominación de origen para no sé obtener certificado de origen usted debe ser responsable y utilizar las materias primas que establece la denominación de origen por 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 su parte comentan que las fibras como el fique algodón o calceta de plátano no tienen problemas del uso de materia prima pero cuando estas se trabajan con tintes artificiales tendrían restricción ustedes tienen que preguntarle al país importador si hay alguna especificación en cuanto al uso de tintes por ejemplo lo que tengo identificado generalmente nosotros llevamos a cabo son exportaciones hacia Estados Unidos Estados Unidos no tiene establecido eso entonces a nuestro conocimiento no sabemos qué país lo exige comunidad económica europea es bastante estricto tendrían que preguntarle al país importador Marta Cecilia Florian nos dice nosotros trabajamos con fibra de yute o costal de yute que es una materia prima importada nosotros necesitaríamos algún tipo de permiso para utilizar esta materia prima no no necesitan ningún tipo de permiso porque las corporaciones autónomas regionales otorgan permiso es a a a flora silvestre a materias primas que provienen de flora silvestre o sea de bosques nativos o sea vegetación cuya área de origen y distribución es el territorio colombiano todo lo que viene fuera del país ya tiene otros otra otra forma para que si se importó es porque tienen los permisos y bueno la documentación necesaria para que pueda utilizarse en el territorio colombiano perfecto y Armando también tiene otra pregunta ¿cómo se debe manejar las licencias de aprovechamiento si Chiquinquira pertenece a la CAR y los taguales están en zonas manejadas por Corpo Boyacá y otras entidades? hay la legalidad los permisos deben tener debe otorgarlo la Corporación Autónoma Regional de Boyacá se hacen es en el área de jurisdicción de las zonas donde se están matriarchas entonces tengo entendido que es occidente de Boyacá tengo entendido que es Pauna Otanche me imagino que bueno Quipama de pronto Pauna bueno el caso es que las personas que son los proveedores de las materias primas los que venden los que le están entregando la tagua al señor al artesano ellos deben de contar con los permisos de legalidad para que el artesano no vaya a tener ningún inconveniente entonces es decirle acérquese de pronto el artesano con acompañamiento van a la autoridad ambiental en occidente de Boyacá hay una oficina en el municipio de Pauna para que no tenga que dirigirse y dirigirse a esta tunja y allá le pueden dar información es importante resaltar aquí Corpo Boyacá en la actualidad nosotros estamos tramitando un permiso de aprovechamiento para Esparto con Corpo Boyacá y debido a que ellos no no han emitido muchos permisos de aprovechamiento ha sido bastante como lento el proceso pero pues ellos están nosotros estamos muy pronto esperamos recibir el permiso de aprovechamiento y pensamos que esto será servirá de pauta para la solicitud de nuevos permisos de materias primas no maderales bueno Evelyn nos ha una pregunta sobre la madera ella dice necesito saber si tienen conocimiento de madera utilizada en la elaboración de máscaras de Galapa Atlántico y a qué entidad le compete el permiso de este aprovechamiento bueno lo que nos han comentado los artesanos es que estas máscaras son provenientes de bosques cultivados y son especies cultivadas entonces seguramente como son especies maderables cultivadas son las únicas especies que son competencia de lica entonces es conveniente que ellos se acerquen ante lica de la zona de área de jurisdicción y ellos conocen cuáles son las especies que han sido registradas ante ellos y con las que elaboran las máscaras es importante que cuando ustedes trabajan con una materia prima identifiquen la fuente de proveeduría si ustedes compran por ejemplo en un aserradero la madera los aserraderos cuentan generalmente los aserraderos están registrados en las corporaciones autónomas regionales y tienen un libro de operaciones cuando ustedes compran madera soliciten siempre la factura de esta compra de madera ustedes pueden acercarse a las corporaciones autónomas regionales y solicitar que les den el listado de los aserraderos que tienen libro de operaciones y a los cuales ustedes pueden comprarle materia prima muchas veces los artesanos nos encontramos con que los artesanos no tienen idea de dónde proviene la materia prima muchas veces los comercializadores de materia prima dicen que los extraen de los predios de propiedad de ellos del bosque que se los compran a terceros entonces es primordial que tengan identificada la fuente de proveeduría identificar la cadena de proveeduría que implica conocer muchas veces las fuentes de aprovisionamiento las áreas de aprovechamiento y nombre de la persona como hay tanta informalidad dentro del sector muchas veces la gente distingue a la gente de vista o con algún apodo sobrenombre muchas veces ni siquiera conocen los apellidos de la persona que provee las materias primas entonces no existe es difícil que haya una trazabilidad y al ser el primer eslabón o sea el eslabón de aprovechamiento informal pues toda la cadena es informal entonces es un llamado a que identifiquen plenamente la fuente de proveeduría e identifiquen la especie de la madera utilizada muchas veces llegan los productos artesanales y el proveedor dice que es una especie el artesano dice que es otra especie entonces nosotros no podemos hacerle trazabilidad porque no tenemos la certeza de qué materia prima es de qué a qué especie corresponde si la especie tiene algún tipo de veda o algún tipo de restricción es importante anotar que hay tres especies que hacen parte del listado de los apéndices cites o sea que no pueden usarse entre ellos está el palo rosa la caoba y el cebro sin embargo el cedro cuando proviene de bosque plantado puede ser utilizado sin ningún problema bueno es conveniente que ustedes como lo decía Andrea voy a enfatizar en eso identifiquen la especie y ojalá hagan un trabajito de investigación sencillo cojan una muestra consulten con alguien en un herbario nacional o con una persona del mismo municipio que realmente les diga si es la materia prima o no porque en ocasiones dicen estamos trabajando con X pasto natural y cuando uno va a la zona de aprovechamiento no es el pasto natural que ellos mencionan sino es otra especie entonces yo sí le pido el favor a los artesanos que identifiquen y estén seguros del nombre de al menos el nombre común con que se trabaja regionalmente pero mucho mejor si pueden identificar el nombre científico de la especie como es nuestro recurso natural tenemos que caracterizarlo y conocerlo con el mayor detalle posible María Claudia Manrique quiere saber si existe un compendio de las fibras naturales vegetales a nivel nacional para ver las posibilidades de experimentar con fibras diferentes a nuestras regiones la artesanía de Colombia la universidad nacional elaboró un libro de especies vegetales utilizadas en la artesanía colombiana hay alrededor de 120 especies vegetales utilizadas en el sector artesanal este libro contempla los usos y las características biológicas de las especies empleadas entonces puede ser un buen referente para revisar cuáles materias primas emplean en el sector artesanal también hay otros documentos que han sido producidos por las mismas corporaciones autónomas regionales de las fibras naturales utilizadas en producción artesanal es el caso de Corpochibor él ha sacado sacó un libro muy interesante que habla de estas fibras naturales por eso es conveniente que ustedes se acerquen a sus municipios a las corporaciones autónomas regionales que ellos les van a dar una información actualizada y veras de las cosas de los aspectos en los que han avanzado en cuanto a las materias primas bueno ya la última pregunta para darle fin a esta sesión hoy charla virtual especial artesano digital y la hace María Lady Rosero y es con quién se pueden comunicar los artesanos si necesitan un soporte técnico de artesanías de Colombia para producción y pues como para tener más conocimiento sobre el uso de las materias primas dentro de la entidad es la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal como área misional quien se ocupa de esta temática pueden escribirnos al correo m de mamá primas m primas de materias primas arroba artesanías de colombia punto com punto co y dentro de la medida de lo posible nosotros estaremos aclarando algunas de las dudas que puedan tener y puedan surgir dentro de un proceso de legalización de materias primas bueno Andrea Leonor muchísimas gracias por hacer parte de nuestras charlas virtuales las dejamos para que hagan su despeño bueno esperamos que esta charla haya servido para para sensibilizar en la necesidad de iniciar y de contar con trámites de legalidad que les permita comercializar sus productos de una manera más amplia esperamos que nuestras nuestras respuestas a las preguntas hayan surgido el efecto esperado y esperamos de pronto en alguna otra ocasión volvernos a encontrar y y saber tener noticias de ustedes con respecto a los avances obtenidos en esta temática bueno queremos agradecerles por la oportunidad que nos han dado de de encontrarnos por este medio estamos dispuestos a hacer acompañamiento de apoyarlos no duden en enviar sus inquietudes acá estaremos resolviéndolas y si no lo sabemos consultamos y buscamos el apoyo necesario para que ustedes puedan cumplir con estos con estos procesos de legalidad a los que nos estamos enfrentando y a los que se van a enfrentar cada vez más con mayor rigor entonces no no quiero que dejen esto que lo dejen pasar así sino que empecemos realmente a a actuar frente a este tema de la legalidad de las materias primas muchas gracias aprovecho para darle a la persona que que preguntó cuál es cuál libro puede servirle el libro se llama fibras vegetales usadas en artesanías en Colombia entonces para es de consulta en la web lo puede revisar y descargar bueno a nuestras expositoras muchísimas gracias y a ustedes artesanos gracias por hacer parte de estas charlas virtuales y como siempre por participar en todos los eventos que estamos realizando recuerden que todas estas charlas virtuales las pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube que lo encuentran como artesanías de Colombia allí van a encontrar la lista de reproducción artesanías de Colombia TV para que revisen no solo las charlas especiales sino también las charlas virtuales artesano digital que también le recordamos el próximo martes 15 de agosto vamos con la tercera charla de nuestro ciclo vendiendo a través de internet con el webinar capturando la mejor foto de tu producto así que los esperamos hoy hoy viernes no mañana viernes Elizabeth mañana vamos a tener después de las 2 de la tarde en nuestra página web www.artesanidaddecolombia.com.co la publicación para que ustedes la revisen y hagan su inscripción los esperamos el próximo 15 de agosto gracias por hacer parte de estas charlas virtuales y nos vemos en una próxima ocasión que tengan un feliz resto de día chau chau Gracias por ver el video.